Cada día que pasa te siento más lejos y no creas que es fácil cambiar los recuerdos de esas noches de arte, de amarte se fueron rompiendo mientras pagabas conmigo el fuego de tu adentro me dices que te pasa, cierra la boca, volvamos a casa no montes la escena, aceptalo y calla que todos nos miran la basalía y que valiente me creo, sentada ahí enfrente temblando de miedo, dispuesta a decirte lo que yo veo sabiendo que nunca te iba a importar porque te quiero, te quiero, te quiero y tú no lo viste porque yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero y tú no lo viste y aunque yo te quiero, tú no volverás a sentirme jamás porque hubo algún día que fui mucho más tuya que mía y hoy soy la reina de tus pesadillas creíste que nunca me ibas a encontrar y que te digo, si me das la espalda cuando te miro me dices que esto no va contigo pensaste que nunca te ibas a salpicar pasaron tres meses y no lo supiste encajar yo hablaba, cantaba y reía junto a los demás el tiempo que sabio nos quiso volver a juntar y que pusiéramos ese punto y final porque te quiero, te quiero, te quiero y tú no lo viste porque yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero y tú no lo viste y aunque te quiero, te quiero, te quiero y tú no lo viste y aunque yo te quiero, tú no volverás a sentirme jamás porque te quiero, te quiero, te quiero y tú no lo viste porque yo te quiero, te quiero, yo te quiero y tú no lo viste y aunque te quiero, te quiero, te quiero y tú no lo viste y porque yo me quiero, tú no volverás a tenerme jamás y aunque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y tú no lo viste y tú no lo viste